One Creek, It's a It, Find Free, Word, Prestem, Sand, Plugins. Noti tarde, en los últimos días, las redes sociales han sido protagonistas de la pelea suscitada entre el youtuber Javier Romero y la ex reina de belleza Alicia Machado a causa de un video publicado por el influencer. El audiovisual que publicó el comediante trata acerca de la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres al ver el Mundial. La discordia inició cuando en uno de los fragmentos del video, Romero hace referencia al comentario emitido en el 2010 por la también actriz acerca de la ubicación de Corea del Norte y Corea del Sur. Respuesta desfavorable de Machado Desafortunadamente, el comentario no fue del agrado de la ex Miss Universo, razón por la cual le envió un contundente mensaje. No entendí por qué usas mi nombre. Suficientes seguidores tienes como para referirte a mí, probablemente las maestrías y los doctorados que tienes te impiden pensar con la cabeza correcta, testosteronas piches, expresó Machado. Del mismo modo, calificó a Romero de machista. Inmediatamente, el youtuber venezolano le respondió a Machado con el humor que lo caracteriza a través de su cuenta de Instagram. Ja 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 hija, pero como no te usaríamos de referencia con las burradas, si hasta en este comentario os confundiste testosteronas con neuronas comentó. Asimismo, Romero recomendó a la actriz a relajarse y ver la vida con alegría, Alicia Machado a estas alturas deberías haberlo superado. Ríete y ve la vida con alegría, no te piques, siempre serás nuestra única Miss China del Norte y del Sur, comentó un usuario en la red social Instagram. Finalmente, los seguidores de ambas personalidades no se hicieron esperar, los mismos favorecieron al comediante y aconsejaron a la actriz no tomarse las cosas tan personales, también te puede interesar, David Bisbal y Rosana Zanetti se casaron en secreto, Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.